Hola Nakama, aquí Fanzo yo voy a estar reaccionando a este regreso del héroe del escudo Tate no Yusha tercera temporada capítulo 1 que pues si estoy siendo muy honesto ahora mismo no recuerdo exactamente lo que pasó y cómo terminó la temporada pasada ha pasado un tiempito, un poco más de un año y pues sí recuerdo que esa temporada pues tuvo sus polémicas ahí por ciertos cambios por ciertas decisiones, por en general una mala adaptación y cosas así entonces se supone que ahora en esta lo van a intentar arreglar con la dirección de la primera temporada y pues quiero ver qué es lo que van a hacer para que esto sea posible y sobre todo cómo va a conectar la historia porque recuerdo que hubo algunas incoherencias también en el final con lo que sería el inicio de esta temporada que era algo que me decían mucho, entonces sí, eso quiero averiguar esta vez pero antes de pasar a la reacción ya saben que en esta tarjetita encuentran el video en el que les cuento más o menos qué es lo que voy a estar revisando esta temporada para que ya tengan una idea y también así aprovechar para recordarles que pueden tener acceso a esta reacción y otras reacciones sin ningún tipo de publicidad o filtro si es que son miembros senpai de mi canal de youtube o suscriptores de mi canal de twitch y todos esos enlaces los tienen aquí abajo en la descripción por si les interesa así que dicho esto espero que funten mucho la reacción, no olvides dejarme tu buen like y suscribirte si no estás suscrito y ahora sí, vamos a la reacción ¿Y este inicio? Empezó así de la nada Waifu Bueno, están encubiertos Eso sí, la animación empezó bien Curioso inicio Héroes Vamos a ver si en verdad se alza de nuevo porque Uy, opening Manteniendo la esencia Pero me gustan estas visuales del inicio Me está gustando lo que están haciendo con las visuales en este inicio El tema también Pues sí que van a tocar más de los héroes Waifus Interesantes esos visuales Está muy bonito Muy muy bonito Está bueno el opening Se ve historias trágicas Eso no me gusta Pero la animación se ve Excelente Y creo que habrá bastante acción, ¿no? Ay, nuestra tipa ¿Qué le va a pasar a Naofumi? Me dio hype el opening Con eso ya hice bastante Muy bueno El coliseo clandestino Un ricabe sería bueno Bueno, eso obviamente me acuerdo, pero Ya, esto Perfecto También es mi idea O se ve mucho mejor la animación Ok Ok Ah, eso pasó No recuerdo que hayan dicho eso, pero Puede ser Está raro Pero ellos no se supone que estaban Eso Desaparecidos Por eso se supone que hay Incoherencias, ¿no? Deberían Porque no han hecho nada Menudo inútiles Por supuesto Por supuesto Y que no pueden Cooperar Es justo Supuestamente Supuestamente Que está bien Pero no confío La otra compañera No creo que en la primera temporada Quería que se quede en el equipo A pesar de todo A pesar de todo La verdad Cierto que mencionaron eso Que nadie puede hacer nada Básicamente Básicamente solo está él El héroe del bastón ¿Tiene ese coliseo? ¿Tiene ese coliseo? ¿Tiene ese coliseo? A ver A ver pecho a ver ¿qué le dio? Ost y Osa fue lo mejor de la otra temporada con la no me acuerdo con Semana la chica las dos biche bueno parece que está con el del arco porque en el opening salía ahí y puede que ya sea la culpable de algo ah, ahí si se calla ¿no? tremendo hijo de su madre ¿quién será el tipo? no creo que lo hemos visto, ¿sí? me pregunto si con esto que han pasado en el inicio de este capítulo ya como que conectaron bien o mejor las cosas al menos si se los ve afectados ahí en el la interfaz ah, van a volver al estilo de ahora hey galán siempre se puede explotar más qué buen negociante híjole muy lejos ¿y qué hace ahí? ¿y qué hace ahí? uh, los vendieron para afuera más 30 monedas de oro está difícil exacto detallitos ¿a todos? a todos me estremezco ¿cómo se conecta todo? con lo del inicio del capítulo acierto lo de los portales son los que compraron ¿o liberaron? ¿o liberaron? las visuales del camino curioso me gusta eso medicina medicina ¿sí que hay actividad ahí? de seguro de seguro sí me parece que hubiera alguien sí, encima es un bar ellas atienden igualito igualito el sobrino o sea, el otro es el sobrino bueno, ¿y qué deben entender? es un lugar escondido ah, lo turbio para abajo mira tú ¿qué cosas habrán ahí abajo? supongo que ahí está el donde peleaban esa escena esa escena me dejó mareado no sé por qué ahí están no, mira cómo le hacen ponerse de buen ánimo 60 ¿pero qué de oro o de plata? eso es verdad ¿quién? 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 ¿no lo es? turbio 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 El Benegocio Ah, quiere dinero Conseguirlo ahí Más dinero Las cosas en las que anda metido por esto No debería ocultar su identidad Y ahí es donde estaban Curioso Hola Todo cuesta Oh, este sale En el opening Ya vimos que pelea de 3 contra 3 Cuesta más, creo Eso qué Ah, se tiene que dejar Para ganar Eso es verdad, pero Igual Qué buen diseño de la waifu Medicina No Un escrito Ah, solo era dinero Normal Pero muy poco Participaremos Que había la hermana Y así llegaron aquí Y ganen más Por supuesto Los nombres que le puso Toma Toma Qué buenos actores Qué buenos actores Está interesante Está interesante esto Ahí está la tipa Y eso Hay algunas cosas aquí Y bueno Y bueno Este regreso Del héroe del escudo Me ha gustado bastante Ha estado bastante entretenido Cómo nos han ido contando la historia Cuál es la situación actual Qué se espera de aquí Más adelante Y claro Las cosas que está intentando hacer Ahora mismo Naofumi Para tratar de rescatar Comprando a todos los esclavos Que le falta Los cuales Gracias a que Naofumi Ha tratado de rescatar Y ha levantado Y todo esto A su aldea Ha provocado Que los pocos Que quedan Ahora estén Más cotizados Sean más valiosos Más deseados Por lo cual No solo es más caro Conseguirlos Sino más difícil Porque encima Los han sacado De la capital Sabiendo que pronto Naofumi Los quisiera comprar Así que Veremos algunos casos especiales Como ya vemos Al niño que estaba ahí Quien parece que tiene Una hermana Según lo que vi en el opening Y habrá que ver Cuál es su historia Porque de seguro Va a ser trágica Luego también tenemos El contexto de que Los héroes Han desaparecido Y también los héroes No me acuerdo Cómo se llamaban Pero los que también Tienen sus armas Y estas cosas así Pues ellos también Están desaparecidos Prácticamente todos Entonces la situación Está bastante rara Aparentemente Solo hay uno por ahí Que pensé que Lo íbamos a ver Este capítulo Pues parece que no Y pues al menos Ahora mismo El foco de todos Tratará de recuperar Estos esclavos que faltan Al menos El uno o dos Que estén aquí mismo En el coliseo Que ahora mismo Se encuentran a Naofumi Y que fue donde había empezado El capítulo Y se conectó hasta el final Luego también Nos explicaron ciertas cosas Acerca de lo que pasó En la temporada pasada Realmente Como les dije en la intro No recuerdo con exactitud Todo lo de la temporada Ni cómo terminó Pero sí sé que había Por ahí problemas De cómo se conectaban Las dos cosas Y no sé si con esta explicación Como que ya lo trataron De explicar O arreglar O algo así Pero si ustedes saben Me gustaría mucho saberlo Así que por favor Déjenmelo ahí abajo En los comentarios Porque me serviría muchísimo Para aclarar cosas Sin embargo Igual como digo Se sintió bastante bien Este inicio de temporada Porque a pesar de todo eso No sé Se siente un aire nuevo Un aire necesario Porque si mantenía Lo de la segunda temporada Esto se iba a ir Completamente para abajo Y me alegra Que hayan hecho este cambio Que ya digo Desde ya se nota Y no sé A mí me hypeó Sobre todo hablando De ese opening Que estuvo buenísimo No solo por el tema Que claro Mantiene el tema clásico De Mad Kid Creo que se llama la banda Que ya ha traído Los anteriores openings Los cuales también Son unos grandes temas Y este no fue la excepción Fue un gran temazo Pero en el apartado De las visuales Me gustó bastante Bastante lo que hicieron El estilo artístico Por ahí se nota Que nos contaron bastante De la temporada Es decir Por ahí seguramente Hubo alguno Que otro spoiler O cositas así En lo que se veía De las visuales Pero igual Como yo no sé la historia Pues solo puedo Intuir O imaginar ciertas cosas Que ya las iré confirmando Mientras vea esta temporada Pero sí Debo decir que Me gustó muchísimo Ese opening Va a estar interesante Analizarlo en la tier list Cuando lo hagamos Más adelante esta temporada Y pues ahora Solo me queda Puntarles ¿Qué tal les pareció A ustedes Este inicio de temporada? ¿Cómo vieron La conexión Con la temporada pasada? ¿Qué expectativas Tienen ahora? Que parece que Este anime Va a volver a levantarse Como merecía Por supuesto El opening ¿Qué opinaron? Y cualquier otra cosa Que quieran decirme Explicarme O detalles Que hayan sido omitidos Que estén interesantes a ver Ya saben que todo eso Lo pueden dejar aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto ha sido todo Por mi reacción A este capítulo Y yo espero Que lo hayan disfrutado mucho Y si fue así Por favor no olvides Dejar tu buen like Y suscribirte también Si no estás suscrito Y antes de despedirme También quería pedirles Que por favor me sigan En todas mis redes sociales Que ya saben Que encuentran esos enlaces Aquí abajo En la descripción Así también como Para aprovechar Y agradecer a los comentarios Del video pasado Que los encuentran por aquí También agradecer A los nuevos suscriptores Esta semana Que los encuentran Por aquí abajo Y por último También recomendarles Que en esta tarjetita Aquí abajo Podrían encontrar un video Que podría interesarles mucho Y eso es todo por mi parte Ahora sí Pans out